Yo soy negra como mis padres, mis abuelos, mis abuelas Y negra como la noche bajo un cielo sin estrellas Negra es la nota musical, los cocheas, marmacándote el tiempo del sonido en una pieza Negra, negra Negra es mi historia y aunque muchos no lo crean Aún llevo un combate para romper esas cadenas de los que me discriminan Si odian me quisieran, por la simple razón de que soy así, soy negra África en pedazos fue llevada hacia mi tierra Y los bancos de esclavos provenientes de Corea A los que les prohibieron su religión y su lengua Puros latigas se fueron dejando su huella Afrocriolla, así con afrodescendencia Soy el cuero del tambor y soy el azúcar negra Bandiga, carabalillo, ruba de Nigeria Negra, lucumí, negra, hoy y siempre negra Negra, negra, maldita, no me interesa, yo soy bendecida Me llaman negra, negra, maldita, no me interesa, yo soy bendecida Yo soy hija de un imperio, de reyes y de reinas cautivados y vendidos, hechos esclavos por fuerza Nos revelamos porque había una conciencia, porque la libertad ya corría por nuestras venas Hija de Tupac, de las Panteras Negras De Rosa Parks y de Nelson Mandela Soy Martín Luther King, soy hija de M. C. Cera El padre de la negritud en Guadalupe, hermana tierra La rumba de palo de las congas callejeras Macu Tabacuay, del collar de la sendera Ritmos y de amores de las fiestas palanjeras Yo nací en un barrio obrero, maternidad obrera Rimos Rastafari, que a buen mar le lo llevan Grabado en su trelo, con su cabeza Que nos maten con música para que no nos duela La música es vida y más si la música es negra Negra, negra maldita No me interesa, yo soy bendecida Me llaman negra, negra maldita No me interesa, yo soy bendecida Soy de Marianao, soy habanera, soy negra Soy discriminada, rechazada y me lo niegan Cubana, colombiana, antillana, brasileña Latina por España, por el mar soy caribeña Una negra, fruta y álava, soy una mezcla Soy un potaje de culturas y secuelas Soy mujer, soy hombre, yo soy todo lo que quieran Una rosa salvaje cubierta de espinas negras Soy el machete en el brazo de las fieras Y marrón en su recta, soy luz y candela Soy un dolor que cada día me afecta Sé que no hay justicia, aunque muchos no lo aceptan Mi negrita linda, así me decía mi abuela Sé que soy hermosa, aunque muchos no lo vean Mi nariz es ñata, en mi pelo hago tren Sé que el labio es tan carnoso, me dio la naturaleza No soy de color, yo no soy de piel morena, no No tengas miedo de decirlo, no es ofensa Pueden pronunciar sin temor las cinco letras Mi color de piel, mi identidad me representa Las sociedades son estrechas escaleras Donde el que sube, al de abajo piso sea Yo soy empírica, bailarina, rapera En mi tiempo libre, yo soy arte, cine, escuela Universitaria, periodista, maestra Vengo de familia humilde que tiene mucha riqueza Fanática de los aldeanos y del flow de la aldea El rap es guerra, hoy mi guerra es negra Negra, negra maldita No me interesa, yo soy bendecida Negra, negra maldita No me interesa, yo soy bendecida Tengo un príncipe negro como yo, su madre negra Cuando le ponemos música a hip hop, siempre se alegra Su padre también es negro, orgullo y familia negra Se llama Densel Chacur, ídolos de raza Negra, 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 negra Negra, negra, negra Negra, negra, negra Negra, negra, negra Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Viva! 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 Muchas gracias. Ahora voy a cantar... ...yo no sé cuál...